Miren, aquí estamos, con un programa de viernes intenso, con Nancy, con Maggie Vigil, que van a estar presentes y tenemos con todo hoy. Hoy la producción, la verdad, que se saca un premio Oscar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuatro notas, una mejor. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a hacer una película? Es una película pornográfica porque transcurre en la Argentina y es con políticos argentinos que nos están dejando en bolas. Es que la Argentina es un país porno, es verdad, nos dejan a todos en bolas todo el tiempo. Escuchame, ¿vas a revelar alguna investigación periodística al aire o te lo guardás para Majul? No, vamos a... ¿Cómo te gusta meter el dedo de la llaga? No, no metes el dedo de la llaga, por ahí te lo guardás para la cornisa cuando vuelva, no sé, te pregunto bien. Es un problema este año la cornisa, yo lo estoy pensando con mi almohada. ¿Qué pasó? Vos tirabas, o sea, yo te aguchiste y vos quemás la nave al aire. ¿Por qué es un problema? Y porque, viste que cada vez con la vorágine de las redes sociales, el periodismo de elaboración no llega. No llega, te queman todas las primicias. La primicia se terminó. Sí, la primicia no se terminó. Pero lo que importa es el abordaje. Lo que importa es el abordaje. Para mí es el lugar, para mí garpa mucho el informe yendo a un lugar alejado de Buenos Aires. Esperá que Wallman quiere decir algo. No, ¿sabes por qué terminó? Para que no soya un tema. La primicia se terminó porque hay tantas plataformas que no sabe, pues yo digo, cuento algo que no lo sabe nadie. Y después te dice a alguien, pero lo dijo en Twitter hace cinco minutos no sé quién. Qué sé yo, no estaba viendo el Twitter todo el tiempo, ni Instagram, ni Facebook. Pero, como vos decís, yendo vos a buscar a un funcionario o a una gomería que revientan camiones de caudales, no es lo mismo que las redes sociales. Sí, pero ¿sabes qué? La red está arruinando la primicia. No sé si van a coincidir. Hay un clima muy violento para el periodismo. ¿Qué te parece? Sí, claro, obvio. Yo creo que va a ser un año muy jodido. Lo que pasa es que también hay muchos periodistas que, no digo que se merezcan recibir episodios de violencia, pero hay muchos periodistas que han dicho, pará, pará, déjame, hay muchos periodistas que han dicho cualquier boludeo durante todo el año y que la gente está enojada. Tipos que decían, aguante mi ley, mi ley es un chorro, o vamos Patricia, no hay que votar a Patricia, o aguante Maza, y la gente se aviva cuando voté a vuelta con una media. Pero yo no te digo que el enojo y la violencia es contra el que se da vuelta, sino que el enojo y la violencia es contra el que no hizo periodismo militante del masismo del quinerismo, porque el quinerismo está furioso. Sí, está furioso. Y nos responsabiliza a los periodistas de investigación. Que fueron críticos. Sí, de que la victoria de mi ley es gracias a nosotros. Ah, te entiendo, está bien. Son muy importantes. No, en absoluto, pero... Sí, te da la importancia, te conviene ese público, te da la importancia. Lo que pasa es que están muy violentos. Mirá, a los guapos de internet no les desbola, porque son cobardes. Se escudan detrás de una plataforma, que generalmente es anónima, y además no hay que darle entidad, porque son un mundo, que es un mundo, un micromundo. Yo te digo cuando pasan a la violencia en la calle. Prácticamente, en Twitter, en Twitter sobre todo, que en las redes, prácticamente el 90% del contenido es violento, es agresivo, es irrespetuoso, y además es mentira. Sí, sí, sí. Porque ahí es donde, cuando vos decís, cuando una primicia no dura nada, efectivamente es muy difícil hoy incluso saber quién tuvo la primicia en una información, porque rápidamente se derrama. Pero aún así hay muchas cuentas que permanentemente dicen cosas. Lo que pasa es que antes, por ahí, cuando no había redes sociales, la tapa un diario, con una primicia, como vos decís, tenía importancia. Absolutamente. Ahora ya no dura más. Pero también legítima. Es en Twitter. Pero cualquiera dice cualquier cosa en Twitter, dada bola. Yo no lo tengo tan claro eso. Dicen de cualquier cosa. Mirá, yo tengo una cosa. Pará, pará. El mercado de pases del fútbol. Pará, pará. ¿Sabés la cantidad de jugadores que fueron, vinieron? Dijeron. Obviamente que los medios tradicionales todavía tienen el poder de tener muchos periodistas que son confiables, y le dan otro valor a la información. Pero la realidad es que vos, si vendés la tele, el 90% ya lo viste en los portales, en las redes sociales. A ver, después tenés la interpretación que suman algunos periodistas, que algunas son malísimas y otras son muy buenas. No, y le dan veracidad. Sí, sí. Si vos confías en el periodista, no debemos verlo en las redes sociales. Depende para quién y para qué edad. Para la gente de una edad, por una de la veracidad, para otra gente son viejos meados. ¿Pero cómo es entonces, Luca? ¿Los chicos no tienen comprensión de texto? No, no. No es, para mí no es binario. O sea, hay pibes que no tienen comprensión. Hay gente pibes que creen en otras cosas. Que se informan por TikTok. Claro, que siguen a gente que le creen. Sí, también. Igual yo les decía la violencia en el sentido física y verbal en la calle. En la calle. Y mirá, el año pasado cuando hacíamos un informe en la cornisa, me tiraron un piedrazo por la cabeza en Formosa. Sí, eso sí, pero ahí es intencionado. Pero yo ahora lo que noto es, ¿viste cuando lo sentís en la calle? Van 20 días de gobierno ahí, en supermercados. Y ahora no decís nada de los precios, ¿eh? No decís nada de los precios. ¿Y si todo el tiempo decimos los precios? Todo el tiempo decimos los precios, querido. Pero ellos no lo quieren, no es la verdad lo que quieren. No, ya lo sé. Ellos tienen... Se animan a todo, ¿eh? Sí, claro. Están alzados. Bueno, y hay que meterle un trompazo en el medio de la frente. ¿Se terminó? No, no, no hagan eso. Porque son los culpables, son los culpables, gente que mira si son los culpables de la decadencia que hemos tenido. Y es muy simple, mirá. Es muy simple. Perdiste la elección. Cuatro años, cerrá la boquita. A fumarla. Así como otra gente se tuvo que bancar otras cosas, en la peor de las circunstancias, ahora te tocan cuatro años bancártela. Escuchame, que ya te abandono. ¿Qué tenés para hoy? Lo más fuerte, dirá. Vamos a estar hablando justamente con Daniel Menéndez de Barrios de Pie, que recién estuvieron allí haciendo una manifestación. Pero vamos a decirle las cosas que tenemos ganas de preguntarles y decirles también. Estamos bien. Un piquetero serial, digamos, Menéndez. Un funcionario también. Sí, fue funcionario, es verdad. Escuchame, ¿ya estás haciendo una investigación para el año que viene? Y estoy detrás de una nota que... ¿El año que viene? El año que viene, cuando empiece el de venir, la nueva temporada, claro. Estoy tratando de convencer a alguien que conoce mucho a alguien que tuvo mucho poder en la Argentina. Y que hable. Sí, 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 sí. Creo que es momento de que hablen todos. ¿Uno que viajaba en avión privado y le gustaba la construcción? No, uno que viajaba en avión privado y le gustaban las chicas. Es un enigmático. Ah, no, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero a las chicas le gustan. Un empresario que le gusta jugar, digamos. No, no es empresario, quizás lo vista de empresarios. Por eso, por eso, por eso. Sí, 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 un exfuncionario. Mi opinión es que sé quién es. Bueno. Es un notón. Sí, lo gracioso es un notón. Te tiene que, Majul, duplicar el suelo, mínimo. Triplicar. Triplicar. ¿Está en vacaciones, Luisito? Sí, pero es como Dios. No vacaciona. No vacaciona. ¿Está en algún destino de vacaciones y te manda WhatsApp? Sí, está en mi teléfono celular vacacionando. Qué intensidad que tiene. Está en tu cabeza vacacionando. También. Bueno, descansa. Trata de tener una jornada tranquila. Bueno, el lunes quiero hablar de tu año, Lucas, de todos, ¿no? De Leo también. Leo llevó unos días de vacaciones, así que lo vamos a dejar de cansar. Seguiré por la mejor hora de mi año. Y bueno, ¿dónde vas a estar este año? Acá. Además de la radio, en la tele estoy en TeleSport. ¿Seguís? Sí. Por lo menos. Hasta que no se aviso. Estoy ahí los fines de semana con Estudio Fútbol, los amigos de Estudio Fútbol, tantos años. Y bueno, yo también hago unas columnas. ¿Tenía ganas de contar en serio? ¿Me preguntó? Ya sé, ya sé. ¿Quién quiere hacer algo? Sí, las de Clarín, Ante Solé. No, no, ahora son para los socios de River exclusivas. Ah, mirá. Que me contrató Clarín a través de 365, el acuerdo que tiene con River, escribo para los socios de River, es un new letter. Bien. Que lleva a los socios de River, le llega a su mail. Y la verdad que, te digo una cosa, es de las cosas que más disfrutás. Lo disfruto mucho. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. ¿Vos te querías ofrecer algo? Que es un montón. Y siempre hay que pensar en algo. ¿Cómo te ves con algo? Viste que ahora hay que laburar, hay que tener 5, 6, 7. Con el fútbol, sociedades anónimas, hay mucho. Yo quiero reivindicar y busquenlo en YouTube, le mando un beso a Maquiavelli, me agarré los informes en la calle. Ese informe donde fue con un colectivito a apretar a un chabón que tenía un negocio montado y lo terminaron tirando los pelos, pegándole. ¿A Hugo? ¿A Hugo, no lo viste nunca? Uy, no, pasamelo. ¿Cómo no lo viste? Lo tengo que haber visto, pero no lo recuerdo. De los mejores informes que se han hecho, porque a Hugo le puso el cuerpo. Después te lo paso. Un beso a Hugo, Maquiavelli. Gracias por esto, nos vemos la semana que viene. Chau. Buen fin.